Buenas tardes, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. Nuevamente pido la palabra y lamentablemente es cuando está de por medio un tema que tiene relación con don Celso. En mi caso no es en relación con don Celso, sino con una posición que ya mantuve y es con relación a lo que yo considero debe ser una votación secreta. Yo sé que el tema ya se decidió ayer y como yo sí respeto a las mayorías, ya una mayoría decidió que esto va a ser por votación nominal. Sin embargo, ustedes me piden que yo les dé. Sí, señora, lo considero y les voy a dar. Sí, sí. Y antes debo decirles que he recibido presiones, he recibido correos, he sido víctima de insinuaciones tendenciosas y además de mala fe. Por parte de algunos medios y por parte de los típicos anónimos en que la gente se escuda para no tener responsabilidades. Ayer cuando voté, considerando que la votación es secreta, es porque tengo por formación abogado. He sido defensor de algunas causas, de algunas personas en mi experiencia profesional y siempre he procurado que no se cometa una injusticia. He procurado que se respeten las garantías de las personas, sobre todo porque considero que lo que pasó ayer atenta contra las garantías. Así que conste, como he repetido, ayer fue la primera vez que tuve la oportunidad de saludar al señor Celso Gamboa. Antes de esa fecha no había tenido ninguna relación personal con él y de manera entiendo que también por la prensa que la señora que le acompañaba el día de ayer era su abogada defensora. De manera que yo no soy el defensor de don Celso. Sin embargo, fui respetuoso de la opinión que rindió algunos diputados y sobre todo don Carlos, pero a pesar de ello, mi propia opinión es de que la votación debía ser secreta. Y el hecho de que yo opinara que la votación debía ser secreta no tiene ninguna relación con la forma en que los señores y señoras diputadas vayan a votar el día de hoy por el fondo. Se trata de que existe una norma escrita que define claramente que en estos casos debe ser una votación secreta. Las interpretaciones que estimables diputadas y diputados han hecho son sólo eso, interpretaciones. La norma está ahí, la norma es de fácil acceso para todos nosotros. Y por esa razón fue que yo me decanté al momento de que se discutía la moción de votarla negativamente. Ahora bien, ya pareciera que aquí se ha hablado lo suficiente con respecto a si va a nacer una responsabilidad o no de parte o que va a ser reclamada a algunos de nosotros. O, por ejemplo, si de alguna manera ya existe una demanda que ha sido estimada en favor de un exmagistrado y que eso significa una condena, esa sentencia no la conozco y no me puedo referir a ella porque no la tengo a mano. Sin embargo, yo sí creo posible, y de la lectura del voto que hablaba hoy don Otto temprano, me parece que sí existen pronunciamientos judiciales, jurisdiccionales que vienen a establecer y a darme la razón de que la posición que yo tuve ayer es la correcta, aunque yo me someto al voto de las mayorías y no hago prevalecer el derecho de las minorías, porque el derecho de las minorías en estos casos no vale. Pero lo que no permito, lo que no voy a permitir, es que dentro de la campaña del miedo que se ha desatado de relacionar ilegítimamente que los que votamos en secreto o que votamos o nos inclinamos por la votación secreta de alguna forma estemos a favor de la corrupción o que de alguna forma implica que estamos a favor de la impunidad o que de alguna forma estemos a favor de perdonar o de condenar a algún funcionario que sea sometido. Yo lo que quiero recordar es que nosotros estamos en un procedimiento administrativo, porque eso decía la agenda de ayer, es un informe rendido en un procedimiento administrativo y yo interpreto que nosotros lo que somos somos un órgano decisor que está conociendo el informe de un órgano instructor y vamos a tomar la decisión. En esa decisión en la que yo creo y consideré ayer que debía darse con las garantías, con el respeto a la norma existente, con respeto a los principios constitucionales que protegen a cualquiera. Y aquí yo tengo conocimiento, señoras y señores, que hay algunas compañeras y compañeros que tienen algunos asuntos pendientes y están haciendo cola para que les sea levantada la inmunidad. Y aquí yo he oído la defensa de compañeras y compañeros diciéndome, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario y yo creo, estimados amigos, que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero seamos consecuentes, dejemos que todas las personas, todas, los cuestionados, las cuestionadas y cualquiera sean inocentes hasta que no recaiga sobre ellos una sanción que diga lo contrario. Y desde esa perspectiva es que yo quiero apelar a las personas que anónimamente me han atacado, a las personas que me recuerdan que debo cumplir con mi deber para decirles que efectivamente estoy cumpliendo con mi deber y es más voy a cumplir con mi deber, que los que no asisten a las sesiones son otros distintos a mí, que los que esconden el bulto son otros y otras distintos a mí, que los que aquí asisten por conveniencia o por no conveniencia son otras y otros y no soy yo. Y hago este llamamiento porque recibí un último correo relacionado con el tema, en donde me llaman a cumplir con mi deber y yo creo que en estos pocos meses que hemos compartido, yo he sido consecuente con mi deber y el hecho de que unos votemos a favor y otros en contra no nos hace ni corruptos ni que estemos prohijando la impunidad, como lamentablemente a través de algunos medios se ha pretendido insinuar. Yo no hago conjeturas, yo no especulo, pero yo igualmente dentro de la tesis expuesta ayer, yo podría hoy cuestionar, y no lo estoy haciendo, que las diputadas y diputados que ayer votaron porque la votación fuera pública están en colusión con don Celso para que don Celso pueda demandar al Estado cobrar una suma millonaria y luego que pase lo que tenga que pasar. Es la misma forma perversa con que han relacionado que los que votamos ayer, como nos publicaron, que son 14 o 15, que tuvimos una votación, o nos optamos por la votación secreta, es por las razones que ahí apuntan. Porque entonces yo tendría que decirle a los medios, publicen el nombre de las compañeras y compañeros diputados que votaron para que esta decisión sea con un voto público a efecto de que los costarricenses sepan quiénes van a ser corresponsables de una eventual condena en el eventual caso de que alguien decida interponer una demanda y demandar, valga la redundancia, alguna existencia de algún posible daño. Aclaro, dejo claro, dejo sentado, hago constar que la votación de ayer era solamente por el mecanismo de votación, no tiene ninguna relación de la decisión que hoy vamos a tomar con respecto al fondo. Vamos a considerar todos los elementos que hay definidos en ese informe con respecto a si tiene o no tiene una responsabilidad la persona que está siendo analizada por nosotros y si vamos a acoger o no la recomendación que los estimables miembros de la Comisión ya establecieron al respecto. Creo que yo soy consecuente, mi voto con respecto al levantamiento de la inmunidad de don Celso fue claro, consta en el acta correspondiente pero lo que no permito, lo que no voy a aceptar, lo que nunca, 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 nunca voy a estar de acuerdo es que a mí se me cuestione porque aquí yo vine solo a servir, yo vine solamente a tratar de construir y no puede ser que por una decisión que yo tomé ayer alguien de forma gratuita me imponga de una condición que no tengo y aquí yo tampoco voy a arriesgar el patrimonio de mi familia, de mis hijos y de mi nieta para complacer, para complacer a quienes en esta votación de ayer estaban en una posición contraria a la mía agradezco la atención y dejo claro a las y los costarricenses que la vida proa que he tenido durante el tiempo que tengo de existencia no sucumbe ante las presiones las presiones que se ejercen por la política del miedo no tienen efecto en mi persona por el contrario me enervan y me convierten en un luchador en el campo que lo quiera la persona que vilmente me quiera relacionar con actos en que no tengo ninguna responsabilidad y la gente no tiene alguna zona Gracias.